Lucho por mantener contigo a quienes amas, aunque no siempre puedo devolverles la salud, porque hay casos donde poco se puede hacer. Sin embargo, en tantos otros, logramos torcer la mano al ciclo de la vida, y que éste se alargue para felicidad de muchos. Por eso, sé que mi existencia tiene un sentido muy especial. Son tantas las vidas que he cobijado desde su llegada a este mundo, y las que he recuperado en el camino, enfrentando retos que hemos logrado vencer. Cuando ella tenía ocho meses, yo me empecé a dar cuenta que mi hija no la encontraba como normal. Ella manejaba su manito para comunicarse, y ahí empecé a darme cuenta de esa manera. Haciendo yo vine a descubrir que mi hija no tenía audición, cuando tenía cuatro años de edad. Bueno, y tenía la esperanza de que a lo mejor podía tener alguna operación o algo, a mi hija. Pero, bueno, hay que aceptar nomás. A mí me ha costado mucho de sola. A mí me ha costado mucho para poder yo sacar a mi hija adelante. Con dolor, así, se me hinchaban las manos, los pies, y me daban dolores fuertes en los brazos. Muy fuerte el dolor en los brazos. A mí me daban unos dolores que no podía, no soportaba nada. Me dolía para levantar los brazos, para firmar mis pies, para caminar. Y ahí me dejaban hospitalizada, me daban tratamiento, y al final, después ya me recuperaba y me venía. Al comienzo de mi enfermedad fue eso. 11 años, yo creo que así ya. Eso significa mucho para mí, porque me dan los remedios, estoy bien. En la casa estoy sola, estoy acompañada aquí. Estoy mejor, estoy mejor, porque si no vengo aquí, como que hablo sola, empiezo a difarear. Empiezo a decir cosas que no son. Almorzamos, tomamos desayuno, levantamos la mesa, cocinamos, tomamos la loza. Ya hicimos florcitas en la tarde. Hoy día estamos haciendo llavero, día jueves, y el día de la luna hicimos gimnasia. Pues estoy tranquila aquí, y no pensar en tantas cosas, y estar con la mente más en blanco. Alegría, desconocimiento, sabiduría. Bien, saliendo adelante, con proyectos de trabajar, la manualidad. No se dio hace tiempo, que no estoy esperando. Mis sueños son de mejorarme, de estar mejor, para disfrutar con mi nieta. Porque eso sería bueno, por lo ideal de que uno tuviera todos sus tratamientos al día. Sus controles, su examen, todo eso. Para mi familia igual es bueno eso. Estamos, andamos todos, cae bajo. Lo más que le gusta a ella, a su nieta. Se ve claro que cuando toma su remedio no anda con dolores, o se le bajan los dolores, anda con más ánimo. Esta sale, camina, sale para abajo con su nieta, salen a jugar un rato. No, excelente, no, si quiere mejor mamá. Que seguir adelante con los médicos que correspondan, y seguir avanzando con sus audífonos y sus tratamientos. Más de un año con fonoaudióloga, tecnóloga, otorrinos. Entonces ellos todos me han dado mucho apoyo en este momento. Es como mi familia en este momento, para mí y mi hija. Yo sé que sin ellos yo no habría que salir adelante, porque yo soy mamá soltera. Ella sí se maneja, todo lo que es computación, ella se comunica con pura computación y con el teléfono. Entonces ella, yo a lo mejor, si Dios quiere, más grande puede ser una profesional. Con esas capacidades de, o hasta profesora puede ser de, para poder ayudar a otros niños. La Ailín es muy especial para mí. Y yo lo único que quiero es que sacarla adelante. Aunque tenga que mover cielo y tierra, pero mi hija la saco adelante. Tengo 129 años, y Mauricio Eiermann, a quien le agradezco haberme dejado su nombre, cumpliría 100, este 2012. Pero el paso de los años, solo me fortalece. Cada nuevo año que vivo, aumenta la energía y entusiasmo en mí. Que me regalan todas las personas, que me han integrado y me integran, que dedican sus horas a servir a los habitantes de Mayeco Norte, que son mi razón de ser. Soy parte de ustedes, y son ustedes, los que me permitan existir. Soy parte de ustedes, y son ustedes, los que me permitan existir.